Bueno, muy bien, y esta noche nos acompaña en Hora de Negocios de Caracol Radio el presidente de Colombina, una de las empresas de alimentos más emblemáticas y más importantes del país. Doctor César Caicedo, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Paola, muchas gracias por la llamada, un saludo especial para ti y para todos los oyentes. ¿Cómo va Colombina? Bien, bien, aquí trabajando duro, creciendo, participando en diversas actividades y contribuyendo de alguna manera al desarrollo de este amado país. ¿Y su amada ciudad de Cali? Y la amada ciudad de Cali, de acuerdo. Bueno, doctor César Caicedo, ¿cómo ve diciembre? ¿Cómo pinta esta Navidad? Espero que dulce. Sí, yo creo que las noticias en el campo internacional son positivas, pues algunos lunares por ahí, pero en general yo diría que las noticias son positivas, vemos muy buenas noticias llegando del Brasil y todo eso, aunque uno crea, tiene repercusión en la confianza del consumidor y la confianza del consumidor se produce en ventas y los mayoristas pues se comportan de acorde y en fin, yo creo que pareciera pues que los ánimos lúgures desde el principio del año se empiezan a despejar. ¿Cómo les ha ido a ustedes con las ventas? Bien, este año estamos estimando cerrar con un crecimiento en ventas del orden del 14%. Uy, muy bien, pero muy por encima de algunas compañías. Así es, nosotros hemos pues hecho algunas comparaciones con otras compañías y nos damos por bien servidos. Claro está pues que siempre pues el tipo de productos que nosotros vendemos son menos dados a veces afectados por épocas de crisis porque pues siempre son productos de precios bastante bajos. Claro, dice usted que han aumentado las ventas en 14%, ¿la producción en unidades efectivas en cuánto? En una cifra muy similar, yo diría que por el orden de 10-11%, nosotros el mercado, los mercados que participamos, nosotros son mercados muy competidos, tenemos unos excelentes competidores tanto nacionales como internacionales y pues la verdad el tema de subida de precios es difícil en ese ambiente y nos toca más bien trabajar hacia adentro buscando más eficiencia y más productividad. ¿Y cómo van a ser ahora que los precios del azúcar están disparados en el mundo entero, en los mercados internacionales? Veía precisamente que han subido un 100%, han pasado de 12 a 24 centavos por libra. Así es, eso nos ha obligado pues a ser mucho más recursivos, mucho más cuidadosos de temas de costos y gastos y la verdad pues algo nos ha tocado subir los precios del producto final, pero pues muy poco por el ambiente competitivo que te comentaba, pero la verdad nos ha tocado buscar los ahorros en diversas partes de la compañía y en el crecimiento de volúmenes, digamos que yo creo que con el crecimiento de volúmenes principalmente hemos logrado sobreaguar esta situación de los precios internacionales del azúcar. ¿Que además parece que van a seguir carros por un buen tiempo? Pues por lo menos así lo indican los futuros, sí. Ajá, ¿cuál es la razón? ¿Por qué están tan altos estos precios? La principal razón que se comenta es una mala cosecha de la India, que tradicionalmente ha sido un país exportador de azúcar y este año se ha convertido en un importador de azúcar y pues el famoso tema del etanol, que aquí en Colombia pues le dan tanta guerra al etanol y en otros países como Brasil, presidente como Lula no hace sino defender la industria del etanol y obviamente ellos se han volcado mucho a producir etanol dado los altos precios del petróleo y pues eso va sacando de la oferta azúcar y por ende pues poniéndole más presión al precio. ¿Es más rentable producir etanol que alimentos? Yo creo que según las fórmulas y por lo que entiendo son hoy por hoy con los precios de hoy es muy parejo, tengo entendido. Obviamente para el etanol hay que construir plantas nuevas y eso tiene pues unos costos financieros y unas depreciaciones y amortizaciones, pero yo pensaría que le están apostando en gran medida pues a que los precios del petróleo quizá recuperen los niveles que llegaron a tener a finales del año pasado. Lo dice usted, precisamente con los precios de hoy puede que la torta se esté, no sé si invirtiendo, pero poniendo pareja. ¿Hay lugares del mundo en donde la producción precisamente industrial del azúcar se esté yendo de nuevo hacia la generación de alimentos, qué sé yo, dulces, confites, en fin, y no de etanol? No te podría responder con exactitud. Yo sé que con los precios de hoy lo que entiendo, lo que he leído es que es muy pareja la cosa y en Brasil muchos ingenios azucareros tienen capacidades duales, es decir, pueden producir azúcar o etanol. Entonces podrían tener ese cambio dependiendo cómo fluctúen los precios. Supongo que con estos precios de azúcar algunos se habrán podido volcar a producir un poco más de azúcar, pero no son muchos, de lo contrario el precio hubiera reaccionado un poco hacia la baja. Dice usted que, bueno, por supuesto le ha tocado estos altos precios en los insumos, en el azúcar, tratar de aminorarlos con otros ahorros por otros lados de la compañía. ¿Concretamente en dónde usted está haciendo esos ahorros? ¿En dónde los puede encontrar? Hay que seguir trabajando con todos los otros proveedores, buscando diseños de envolturas más livianos, de menos densidad, haciéndoles entender un poco la situación, sacándole algo de provecho a la revaluación. Algunas de las otras materias primas pues finalmente son tasadas y compradas en dólares. Entonces por ahí han habido algunos ahorros al convertir esas compras en dólares a pesos. en las plantas, buscar trabajar más las referencias de alto volumen que en principio son, generan eficiencias que aminoran los costos de producción, incrementando los volúmenes, apretando un poquito el cinturón en lo que son los gastos de mercadeo. Por todos los lados diría yo que hay que trabajar. Claro. ¿Cómo les ha ido con la entrada al segmento de las galletas saladas? Ya llevan ustedes casi dos años en eso, ¿no? Así es, Paola. No, muy bien, muy contentos. La verdad que el mercado, tanto de consumidores finales como el comercio, nos ha recibido muy bien. Eso es un mercado que está muy concentrado de alguna manera y yo creo que la competencia siempre es bienvenida por el comercio y por los consumidores. Yo creo que es muy sano para cualquier país tener diferentes alternativas y una sana competencia. ¿Qué participación tienen ustedes en este momento en el mercado de galletas? Estamos, de galletas totales, estamos rondando una participación del 13, 14 por ciento. ¿Y saladas? Fructúa periódicamente, pero más o menos por ahí es la base que tenemos en las últimas mediciones Nielsen. Bueno, hola usted de la competencia. Por supuesto, es un sector muy movido. Incluso el año pasado entró a competir duro Pépsico, ¿no? Que ingresó a Colombia con una nueva planta en Punza, al occidente de Bogotá. ¿Cómo vas a pelea? Sí, no, claro. Ahí es un competidor de mucho respeto, pues Pépsico. Bueno, ellos han entrado con un modelo de negocio interesante y vamos a ver, la pelea es peleando. La pelea es peleando, además que también le toca con otras grandes multinacionales como Nestlé. Así es, nosotros, yo creo que eso ha sido importante para Colombia, de alguna manera, siempre tener competidores, pues, de la talla, pues, como lo son Nestlé, el mismo Pépsico, Nacional de Chocolate. Son competidores, pues, de mucho respeto y que gozan de todo nuestro reconocimiento y admiración, pero eso solo lo obliga a uno a ser cada día más competitivo y a buscar la mejora continuamente. Eso va en beneficio de la empresa y, obviamente, en beneficio del consumidor. Es que son muchas multinacionales peleándose, ¿no? Kraft, Danone, además de las que hablamos, cuando dice usted, por supuesto, Pepsi Company, Nestlé. Y aquí en Colombia, también Nacional de Chocolates, es un jugador muy agresivo. Así es, es un mercado, este mercado de consumo masivo y, en particular, de lo que se podría llamar macro snacking, pues, todas las categorías de confitería, snacks y de galletas y todo esto, es muy competido y donde los jugadores grandes internacionales juegan un rol importantísimo. Pero, pues, yo creo que debe ser motivo de mucho orgullo para los colombianos que una empresa como Colombina no solo está dando la pelea, sino que va creciendo de manera importante, ganando participaciones en los negocios de dulcería, chicles, galletas, chocolates, conservas con la marca La Constancia, que ahí competimos contra una gran multinacional como lo es Unilever con su marca Fruco. Y yo creo, pues, es motivo de mucho orgullo internamente acá en Colombina, pero yo creo que refleja mucho lo que es el espíritu colombiano del rebusque, si se quiere llevado.